Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 18 de marzo, viernes de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. En este día, viernes, en la lectura leemos el libro del Génesis, capítulo 37, versículos 3 al 4, 12 al 13, y 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque fue un vendrado en la ancianidad. A él había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegaron a odiarlo, al grado de negarle la palabra. Un día que los hermanos de José llevaron a Siquem, los arrebaños de su padre, Jacob le dijo a José, Tus hermanos apacientan mis arrebaños en Siquem. Te voy a enviar allá. José fue, entonces, en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Rubén. Ellos lo vieron de lejos, y a mí, antes de que se les acercara, convirtieron contra él para matarlo, y se decían unos a otros. Ahí viene ese soñador. Dejemos la muerte. Lo arrojaremos en un pozo, y diríamos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto, y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo, No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo, que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía, para salvar a José, y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego, se sentaron a comer, y levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas, que venían de Galat, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos, ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas, y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano, y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo, y se lo vendieron a los mercaderes, por veinticinco monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Son varios particulares los que nos hace observar la lectura del libro del Génesis que acabamos de hacer, que es la historia de José. José, que sabemos bien, va a ser ese que tiene el don dado por Dios para interpretar los sueños, y que al final, su historia va a convertirse en esa historia de aquel que, habiendo sufrido una desgracia tan grande de haber sido vendido como esclavo, su vida va a ser transformada totalmente, porque se va a convertir en el gobernador de Egipto, aquel que hace las veces del faraón, administrador de todo el imperio del faraón. ¿Cómo empieza la historia y dónde tenemos que poner la atención y los ojos? Estamos hablando de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Jacob tuvo doce hijos. De ahí surgen las doce tribus de Israel. Las doce tribus que van a conformar ese pueblo judío, ese pueblo del cual vendrá el Salvador. Y por eso, justamente, una de las acciones mesiánicas es establecer la restitución de Israel a través de la elección de los doce apóstoles, que representan efectivamente esas doce tribus de Israel. Jacob tenía un hijo llamado José, que era el menor. El que había engendrado en la ancianidad. Y nos cuenta el libro del Génesis que José amaba más que a todos los demás hijos a José. Esto es algo que siempre cuesta decirlo. ¿Por qué? Porque hay esta forma de hablar que parece normal. No, yo amo a todos mis hijos por igual. Un poco difícil. ¿Por qué? Porque el amor se da en la relación que uno tiene con la persona. Cada relación es individual. Nosotros no tenemos relaciones colectivas, en el sentido de que, ay, no, yo me llevo con todos. Sí, sí, pero yo me llevo con cada uno. Yo me llevo con cada uno y establezco una relación particular con cada uno. Esto es importantísimo para reconocer que en esa relación se dan particulares. Y en esa particularidad, obviamente, que el corazón de una persona puede abocarse más a uno o a otro. Cuando nosotros, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, mira, un padre puede amar a todos sus hijos, sí, lógicamente, pero por igual. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que siempre nos vamos al contrario. Y esto es muy peligroso. Es una mentalidad muy peligrosa. Es decir, si nosotros decimos que un padre ama más a un hijo, eso significa que odia a los otros. Ese tipo de pensamiento es un pensamiento muy, muy negativo, muy malo, que nos lleva a un pésimo entendimiento de la realidad. Y que lamentablemente es el pensamiento con el que funcionan muchas personas. Muchas personas funcionan pensando de este modo, en los contrarios, en los extremos. Que un padre ame más a un hijo no significa que odie a los otros. ¿No? Significa que a cada uno le brinda un amor individual. Dios nos ama de esa manera y se relaciona de esa manera con nosotros. Y por eso podemos hablar de los favoritismos de Dios, de los preferidos de Dios. Pero haríamos muy mal en decir que Dios tiene un preferido en contra del otro. Como Dios ama más a este, entonces me odia a mí. No. Dios tiene su preferencia hacia esta persona. Dios ha tenido una preferencia singular hacia nuestra Madre Santísima. Lógico. Pero esa preferencia no ha ocasionado un desmedro en absolutamente nada del amor que yo recibo de Dios. Lo mismo entonces puede suceder con cualquier padre. ¿Cuándo actuará mal un padre? Cuando haga efectivamente esa diferenciación. Y entonces solo le da a un hijo y a los otros no. Eso es terrible. Eso es una situación terrorífica. Ahí entramos a hablar de un mal y un mal escabroso. ¿Qué ha hecho mal Jacob? Jacob ha reconocido que José es su preferido y le ha hecho una túnica de amplias mangas. Y sus hermanos, viendo que lo amaban más que a todos ellos, llegan a odiarlo. ¿Qué ha producido ese padre entonces? Ese padre ha producido el odio entre los hermanos. No significa que Jacob sea responsable de la acción que han realizado sus hijos. Pero sí tiene que darse cuenta de que la ha ocasionado. De que efectivamente ha puesto todo de su parte para ocasionar ese mal. Para ocasionar que esos hermanos no se amen, no se lleven bien. Por haber demostrado en exceso esa preferencia que tenía hacia su hijo. Yo tengo una preferencia hacia este hijo mío. Pero no puedo actuar en desmedro de los otros. No puedo hacerlo de tal manera que los otros se sientan menos. Que se sientan coactados en ese amor que deben recibir del padre. Jacob manda a sus hijos a pastar a los rebaños a Siquem. Y envía a José a buscar a sus hermanos. Y entonces los hermanos cuando lo ven, comienzan a tramar en contra de él. Ahí viene ese soñador. Demosle muerte. Dar en nuestro corazón la posibilidad de querer la muerte para el otro es terrorífico. Es tremendo. Es un sentimiento que nunca debemos permitir en nuestro corazón. Jamás. Jamás desear la muerte de nadie. De absolutamente nadie. No, pero es que este merece morir. No. No. Yo no albergo en mi corazón el deseo de muerte para nadie. Por más mal que me haya hecho. Lo arrojaremos en un pozo. Y diremos que una fiera se lo comió. Y aquí viene después de haber comenzado este plan, que es el segundo gran error que vemos en esta escritura. Darle al corazón riendas y además soltar abiertamente esa idea macabra que tenía y haber logrado el apoyo de los demás. Si a uno le viene una idea terrorífica a la cabeza, ¿qué tiene que hacer? Guardársela. Guardársela inmediatamente. No, no, no. No va a estar publicándola. Viene el tercer error. Rubén. Rubén, al oír esto, trata de liberar a su hermano José de las manos de sus otros hermanos. No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Arrójenlo en ese pozo en el desierto y ya está. Déjenlo ahí. Es decir, como diciendo, dando una alternativa. Nos dice el libro del Génesis que Rubén lo que estaba buscando era salvar a su hermano. ¿Y a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos al deseo de hacer el bien, pero que no se concreta en un bien. Cuando nosotros deseamos hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Cuando deseamos hacer el bien, tenemos que hacer el bien. Esto que parece repetitivo, pero claro. Bueno, lo que pasa es que uno puede desear hacer el bien, pero no escoger el modo adecuado para hacerlo. No escoger el modo adecuado para hacerlo significa entonces que yo no estoy llegando a cumplir ese anhelo, ese deseo, esa intención. Tenemos que asegurarnos no solo de hacer bien, sino de hacer bien el bien. Procurando los resultados que queremos obtener. Entonces, ¿qué le falta a Rubén? A Rubén le falta valentía. Valentía para decir, no, señores, no vamos a matar a nuestro hermano. No vamos a matar a nuestro hermano. Decirlo con firmeza. Defender la vida de su hermano y decirlo con valentía. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de la túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Y luego se sentaron a comer y ven a una caravana de ismaelitas que viene a comercializar que iba dirigida hacia Egipto. Y entonces se les ocurre la brillante idea. Vendámoslo. De tal manera que no nos vamos a manchar nuestras manos con su sangre. Esta es la idea que da Judá, otro de los hermanos. Y de nuevo, Judá, ¿qué es lo que hace? Propone una alternativa para no mancharse como si hacer este mal fuera mejor que lo otro. En las manos del Señor, este gran mal se convertirá en un gran bien. En las manos del Señor. Pero nosotros no actuamos pensando, bueno, a través de mi mal el Señor sacará bienes. No, porque yo no puedo medir eso. Yo tengo que medir las consecuencias de mis actos. Yo tengo que medir efectivamente lo que puedo ver de mis actos. No, 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 yo no voy a hacer el mal. Y entonces hicieron caso. Sacaron a José del pozo y lo vendieron a los mercaderes. Perdón, lo vendieron a los mercaderes por cinco monedas de plata. Y los mercaderes se llevan entonces a José hacia Egipto. Aquí empieza toda esa historia en Egipto. Toda esa historia, toda esa relación de Israel con Egipto a partir de aquí. Podemos decirlo de otro modo. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel quedó sometido en Egipto? Por la maldad de estos hermanos. Perdón. Por la maldad que cometieron contra este hermano. Qué importante es darnos cuenta que cuando nosotros decidimos actuar, no buscando el bien, las consecuencias de nuestros males pueden ser terribles. ¿Cuándo las conoceremos? Las conoceremos el día del juicio universal. Para eso existe el juicio universal. El juicio universal está hecho justamente para poder contemplar todas las consecuencias de nuestras obras buenas. Qué grande en las manos del Señor se convierte la bondad. Pero también para ser muy conscientes de todas las consecuencias que han producido mis actos malos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues será tenido por un profeta. Palabra del Señor. Este evangelio nos resume, en cierto modo, la historia de la salvación. ¿Cómo se ha realizado la historia de la salvación? El Señor ha elegido un pueblo, ha elegido al pueblo de Israel. Fíjate bien cómo podemos aplicar lo que hemos leído en el libro del Génesis a la parábola que está usando el Señor en el evangelio. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo Jacob amaba más que a todos sus hijos a José y le muestra su amor de una manera preferencial. Bueno, nosotros podemos decir un poco lo mismo respecto al pueblo judío. Dios ha elegido al pueblo judío. Alguno podría decir, pero qué injusto es Dios. Qué injusto es Dios. ¿Por qué no eligió a todos los pueblos? Bueno, eligió al pueblo judío y decidió darle al pueblo judío un amor singular, un amor especial, un amor distinto, más grande. Una preferencia. ¿Para qué? Para llegar al final a bendecir a todas las naciones. Pero hay que recordar que esa preferencia que da el Señor al pueblo judío tiene también una connotación de justicia. Es decir, van a tener que dar frutos. Frutos de acuerdo a lo que han recibido, a lo que se les ha dado, van a tener que dar frutos. Si el pueblo no da frutos, entonces. Pero no solo que el pueblo no dio frutos, sino que además a los enviados para recoger esos frutos los maltrataron. ¿A quién se refiere el Señor? A los profetas. A esos enviados de parte del dueño de la viña. El dueño del pueblo de Dios no eran los israelitas. El dueño del pueblo de Dios es Dios. Y por tanto, tenían que darle lo que le correspondía en cuanto a los frutos. Pero cuando pide esos frutos, se los niegan. No se los dan. Vuelve a enviar a otros servidores, a más profetas. Pero los tratan de la misma manera. A unos los golpean, a otros los matan, a otros los apedrean, dice la parábola. Finalmente, envía a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Entonces, claro, la imagen es preciosa. En la antigua alianza, ¿qué hace Dios para pedir los frutos al pueblo que ha elegido? Envía a los profetas. Y en la nueva alianza, ¿qué es lo que va a hacer? Enviar a su propio hijo. Enviar a Jesús. A su propio hijo. Para que sea él el encargado de pedir esos frutos. Pero resulta que en vez de respetarlo como debían respetarlo, lo han matado. Pretendiendo quedarse con la herencia. Nosotros somos herederos del reino de Dios en Cristo. Porque el reino le pertenece solo al hijo. Solo al hijo le pertenece el reino. Entonces, no podemos heredar el reino de Dios si no es en Cristo. ¿Qué es lo que les está diciendo el Señor a estos fariseos, a estos escribas? ¿Qué están pretendiendo? Están pretendiendo poseer el pueblo de Dios. Están pretendiendo poseer el reino de Dios cuando no es una posesión que pueden tener de suyo. No les pertenece a ustedes. Y van a terminar efectivamente matando al único heredero. Aquel que podía compartir la herencia con nosotros. Esa herencia será compartida, pero será compartida por esa grandeza y esa misericordia de Dios. Vamos a matarlo y nos quedaremos con la herencia. Y le echaron mano, lo sacaron fuera y lo mataron. Y entonces, delante de esta parábola, ¿qué hace el Señor? Hace que los escribas y los fariseos piensen por sí mismos, que reflexionen, que hagan su juicio. Cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Dará muerte terrible a esos desalmados. Y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen sus frutos a tiempo. Así es. Ahora entiendan las escrituras. ¿No han leído que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? La que desecharon. La que les parecía inútil. ¿Qué les está diciendo el Señor? Cuando yo soy la piedra angular, yo soy aquella que verdaderamente edifica todo, eso es obra del Señor que es un prodigio admirable. El humillado, el rechazado, aquel que a los ojos del hombre no tiene ningún valor. Cristo en la cruz. Esa es la piedra angular. Y por esta razón les digo, que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca frutos. Esa es la historia de la antigua alianza y la nueva alianza. ¿Qué es lo que se ha producido? Se ha producido que el antiguo pueblo de Dios ha dado paso al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. ¿Y por qué? Porque no han dado los frutos a tiempo. Pero eso también nos hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque así como el Señor ha pedido frutos al pueblo de Israel, también nos lo pide a nosotros. Qué importante tener en nuestro corazón esa idea profunda. Yo tengo que dar frutos al Señor. Yo tengo que dar frutos al Señor. No puede ser que yo me quede sin dar frutos. Qué bonito es aprovechar el tiempo de cuaresma para contemplar todos los beneficios que me ha dado el Señor. Todas las gracias que me ha dado el Señor. Todas las maravillas que ha hecho el Señor por mí. Y darme cuenta entonces con cuánta, con cuánta fuerza yo soy llamado para dar frutos. Tengo que darle frutos al Señor. El Señor clama por esos frutos. Al oír estas palabras, en cambio los sumos sacerdotes entendieron que hablaba de Él. ¿Y qué quisieron? Quisieron aprenderlo. Querían matarlo. Pero tuvieron miedo a la multitud. Tuvieron miedo a la multitud porque lo reconocían como un profeta. Al oír estas palabras tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Contemplarnos. Contemplarnos en el profundo interior de nuestro corazón y preguntarnos, ¿estoy dando los frutos que merece Dios? ¿Estoy dando hoy los frutos que Dios se merece de mí con todo lo que me ha dado? Y si no lo estoy haciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para cambiar esta situación? Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo del lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día. Gracias.